Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y qué verdad que es y qué sabios son esos refranes y esos dichos. Mira cómo está el mar. Me he venido hasta el mar Mediterráneo, no estoy en la región de Murcia, no estoy en San Pedro y es que estoy en la provincia de Alicante, en Pilar de la Horadada, pero por poco tiempo. Voy a iniciar desde aquí un paseo hasta la zona de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, cruzando fronteras desde Alicante hasta Murcia. Si quieres saber de qué te hablo, cuál es esta paranoia que te estoy contando y por qué me cambio de provincia en un mismo vídeo, sígueme. Damos la vuelta a la cámara y lo hacemos juntos. Y es que hay una localidad que linda con San Pedro del Pinatar. Bueno, no es una localidad, en realidad es una pedanía que se llama El Mojón, que está dividida en dos. A un lado tenemos Alicante y a otro lado tenemos Murcia. Es decir, este señor ahora mismo estaría en tierra de nadie, ha plantado la sillita en la frontera, hacia allá Murcia y hacia acá Alicante. Y yo voy a cruzarlo contigo. Esto es pues una salida natural de agua hacia el mar. Hemos tenido una lluvia importante. Están ahí quitando barro, terminando de recoger pues todo lo que dejó la inundación. Y esta sería la calle divisoria. De aquí para allá Alicante hacia este lado Murcia. Y aprovecho para decirte que ese restaurante mediterráneo me encanta y que es uno de los sitios donde te puedes comer el mejor arroz o de los mejores arroces de la zona. Tanto en su terraza interior como en esa terracita exterior donde no se oye ni una palabra en español. Los acentos son de todas partes del mundo y están disfrutando de nuestra zona. Este señor salía de pescar y yo te voy a llevar por este paseo para que veas el sendero azul. La senda de los Tarais arrancaría aquí. Estas palmeras siempre me gustan y además siempre me hacen recapacitar. Y es que podemos tener dos personas lo mismo en la vida. Nos pueden dar lo mismo, bueno, todo igual. Y uno vive, otro muere, uno es feliz y otro no. No sé, es algo que siempre pienso y al final influye mucho la actitud de cada uno. Y pisando estas tablitas que si yo me callo... No sé si lo oyes. Voy a pisar fuerte. Suenan de una manera especial. Suenan a playa. Suenan a mar. Aquí estamos sintiendo la brisa. Estamos viendo toda esta zona que obviamente está protegida. Por eso no hay construcciones y no estaría todo construido. Y ya estamos en la zona de Murcia. Estamos en la localidad de San Pedro. Tenemos aquí este parquecito con palmeras que no está nada mal. Como siempre podría estar mucho mejor, pero no está nada mal. Y puedes coger el camino fácil o puedes coger estos caminos que te van sacando directamente a la playa. Una playa de mar mediterráneo con todos los servicios, con lavapiés. Y una playa pues súper tranquila, súper familiar. Ahora prácticamente no hay nadie. El mojón tiene una cosa buena y es que si buscas tranquilidad aquí la vas a encontrar. Al mismo tiempo eso es una cosa mala porque la gente que quiere vida, que quiere bullicio, jaleo, comercios... Aquí no, ¿no? Aquí no es tu sitio. Y mira ahora justo detrás, después de esas lluvias que hemos tenido, cómo está el verde. Parece que tuviéramos un filtro en la cámara, pero te aseguro que no. Que esto se está grabando del tirón. Que llevo el móvil tal cual, en la mano, sin trípode, sin nada. Volvemos a pisar tablita de madera. Y vamos a ver si podemos acercarnos al agua. Como te decía antes, todo esto pertenece a la región de Murcia. Todo esto pertenece a San Pedro del Pinatar. Y esas personas que dicen quiero mar abierto o no quiero mar menor, aquí es donde encuentran su sitio. Vamos a empezar este sendero. Yo debo confesar que lo he recorrido muchas veces. Es una zona que, para salir a pasear durante todo el año, o si tienes perro, o si tienes niños, es un lujo. Es un gusto. En ocasiones he visto camaleones. Te puedes encontrar con todo tipo de aves. Puedes, pues eso, disfrutar de la brisa del mar. Puedes estar en manga corta en un 15 de noviembre, como estoy yo ahora mismo. Y puedes disfrutar de este paisaje. Porque el mar, siempre bonito. Es bonito cuando está bravo, fuerte, con olas. Y es bonito cuando está, como hoy, súper tranquilo. Este entorno, el que se haya protegido esta franja costera, no son más de 100 metros. Pero, oye, qué agradable es estos paseitos a la playa. Mira hacia allá. Imagínate aquí con tu sombrilla, con tu neverita, a pasar un día en familia, un día con amigos. Y por qué no, imagínate que tuvieras una casa ahí, de estas que están más cerquita del agua, y pudieras disfrutar, pues esto, todo el año, en cualquier momento. Porque si es tuyo, pues al final lo disfrutas el doble. No sé hacer dos cosas a la vez. Seguro que si fuera en silencio hubiera visto algún camaleón. Porque además tengo mucha gente que sigo, que sube fotos paseando por aquí y los encuentra. Pero si busco camaleones, no soy capaz de hablar. O por lo menos de decir cosas con sentido. Eso te lo dejo para ti. Para que te vengas un día. Para que los encuentres. Y puedas subirlos a redes, no sé, etiquetes. Que me hará un montón de ilusión verlos. Vamos a ver. Aquí estoy mirando, pero no, así aparentemente no encuentro ninguno. Y es que claro, como bien dice la canción, el camaleón, el camaleón, cambia de colores según la estación. Pues se camuflan que da gusto. Podríamos seguir hasta allí, hacia el chiringuito. Podríamos bajar a la playa. Y yo lo que voy a hacer es llevarte a ver las salinas. No me dejes, sigue conmigo y aguanta un poquito en este vídeo. Es un vídeo, pues no apto para cualquiera. Es un vídeo para esas personas que me dicen que quieren conocer más la zona. Que quieren saber más sitios, más allá de lo que son las casas. Así que si eres de esas personas, aguanta. Que aquí, detrás del chiringuito, tenemos ya las salinas. Mira que hoy el día no está muy soleado. Pero creo que eso está favoreciendo mucho a que se vea una imagen preciosa. Aquí te explica que es la playa del Mojón. Mucha gente dice que la playa tiene muchas algas. En realidad son poseidonias. Y que es verdad que a veces en verano que dices, tu madre mía, cuánta poseidonia. Pero bueno, al mismo tiempo es algo bueno. No hay que olvidar que es algo natural. Y a ver, no sé si te voy a poder enseñar. Voy a subirme a este banco. Total, tampoco está muy nuevo. Y te voy a enseñar desde aquí. A ver. Pues no se ve muy bien. Lo siento. Pero todo esto de aquí son las salinas. Vamos a ver la playa desde aquí. Una de las playas que más me gusta, la playa de la Torre Derribada. Rodeada por este canal. Donde hay veces que te puedes encontrar patos o cualquier ave. Y donde si no te importa pisar arena. Yo hoy no lo voy a hacer. Porque traigo estas zapatillas que son bastante nuevas. Pero si no te importa pisar arena. Entras por aquí a la playa. Y puedes llegar hasta el puerto de San Pedro. Es un camino que te puede llevar, no sé, a lo mejor media hora a paso tranquilo. Pero te va a encantar. Ya te digo que es un plan ideal para verano. Y para invierno incluso también. Mira esa garza. Mira qué foto tendríamos aquí. No sé si puedo hacer una captura en el momento del vídeo. Pero bueno, esa garza está de lujo. Mira el río hacia ese otro lado. Acaba de cruzar una mariposa. Y desde aquí te voy a enseñar el arranque de la playa. Y voy a aprovechar para ir despidiéndome. Para darte las gracias por ese seguimiento. Por ese cariño. Por esos ánimos que nos dais siempre a hacer nuevos vídeos. Nos mantienen con ilusión. Nos mantienen con ganas. Y bueno, por eso hacemos estos vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Enseñando la zona del Mojón. Un vídeo hecho con todo mi cariño. Súper improvisado como siempre. Porque al final las cosas naturales son las que mejor se ven. Aquí vas a ver la realidad con lo bueno y con lo malo. Porque nada es perfecto. Y nada es horrible. Todo tiene pros y contras como yo. Y si quieres saber más. Si quieres proponerme alguna zona para hacer un nuevo vídeo. O si quieres venir. Sacar tu caña de pescar como este señor. Y ver qué capturas se pueden hacer en la zona. Estás invitadísimo. Por si tienes dudas. Yo soy Borja. Esto es Maren Inmobiliaria. Y nos vemos en el siguiente vídeo.